Vamos a echar un último vistazo a los nominados del Balón de Oro de la FIFA 2013. Leónel Messi, Argentina. Franck Ribéry, France. Bueno, para llegar al punto álgido de esta tarde, me gustaría pedir al presidente del equipo France Football, François Morinier, y al presidente de la UEFA y a Pelé que vinieran con nosotros al escenario. El nombre es... Y el ganador es... Cristiano Ronaldo. Bueno, yo creo que no ha habido sorpresa. Era el favorito. Yo te he dicho mi opinión antes de empezar. Yo creo que es justo el ganador Cristiano Ronaldo. Y bueno, se rompe la hegemonía este año de Leo Messi de los últimos cuatro años. Sobre todo, entre otras cosas, también porque evidentemente ha estado lesionado durante un tiempo largo. Para mí, favorito. Y para mí, justo ganador. Segunda vez que no gana. Se le ha visto bastante emocionado, se le ha visto a Cristiano Ronaldo, ¿eh? Está ayudando. Estaba ahí para qué que sí, sí. Estaba emocionado. Ahí está. Totalmente emocionado, ¿no? Sí, sí, sí. Ok. Bueno... Buenas noches. No hay palabras para descrever este momento. Gracias a todos los compañeros del Real Madrid, de la selección, de toda la mi familia que está aquí presente. Gracias a todos los compañeros del Real Madrid, de la selección, de la selección, de la selección, de la selección. Gracias a todos los compañeros del Real Madrid. Gracias. 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 Gracias.